Llega hasta este escenario, toda la fuerza del baile country. Las botas, los sombreros y toda la energía están en el ballet country All Stars Sajuanos. ¡Veos! En este y muchos lugares, dejando huellas de los mejores movimientos countries All Stars Sajuanos. ¡Veos! 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 Este ritmo que te lleva a ese corte que te llevo otra vez, otra vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.